Bienvenidos a los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Arrancamos con el rudo Thunder en la Arena Puebla. Un verdadero rufián que está fauleando a Rush y luego remata su acción despojando de la capucha la máscara y llevándolo de esta forma contra la lona, una auténtica muralla australiana. El lance valiente contra Mephisto, una manera increíble de jugarse a la vida. Este que es el luchador enmascarado. Nuevamente otro ángulo como juega con las cuerdas para dar en el objetivo que se llama Mephisto. Aquí tenemos nuevamente al valiente con este lance espectacular. El tope Guerrero Maya Jr. contra Mephisto. Vean la manera en que toma velocidad para dar en su rival, pero se pasa también de la barrera de protección hasta las primeras filas de la Arena México. El castigo Mephisto contra Volador Jr. Esta fue la forma en que Mephisto se llevó el triunfo en la eliminatoria de la Copa Junior VIP. Unos aros del infierno para llevárselo después al toque de espaldas. Otro ángulo de la repetición castigando de esta manera a Volador Jr. y llevarse el triunfo en esta eliminatoria. El triunfo último guerrero contra Atlantis ya le tiene bien tomada la medida este rudo a el enmascarado técnico. Se lo llevaba con la Atlántida, pero el último guerrero ya supo la manera en que puede romper este castigo. Y bueno, de esta manera estaba llevándose el triunfo el último guerrero sobre su verdugo Atlantis. ¡Suscríbete al canal!